En estos primeros años de la década de los 70s, conocemos el éxito de Led Zeppelin, sobre todo por su trabajo anterior, que repasamos precisamente en el vídeo anterior. Led Zeppelin IV fue una revolución que acarreó estabilidad para la agrupación británica y para mediados de 1972 estaban grabando unas cuantas cosas, volviendo a utilizar el estudio móvil de The Rolling Stones e incluso llevándolo a Star Groups, la casa solariega que por aquellos tiempos perteneció a Mick Jagger. Actualmente pertenece a una familia farmacéutica. Pero volviendo al punto, Led Zeppelin durante ese proceso creativo que tanto le gustaba de estar en contacto con la naturaleza y lo rústico lo más posible, retomó algunas ideas del pasado, como una que databa de sus tiempos en Headley Ranch. Además, el proceso llegó a ser más ameno debido a que Jimmy Page como John Paul Jones ya contaban entonces con estudios en sus casas, llegando a Star Groups con material sólido. Retomando esas ideas del pasado y amparándose en su magia de improvisación, fueron creando nuevo material, que saldría muy pronto o en años posteriores, pero fueron sesiones muy productivas, las cuales no finalizaron hasta agosto de 1972. Expandieron sus horizontes, conocieron y exploraron más allá de lo que ya habían dominado. Una nueva urgencia tenían por reinventarse, así como en el giro que significó Led Zeppelin III. Y Christopher Lenz, escritor de la revista Consequence, atinó en el adjetivo que le dio, álbum ecléctico, con su diversidad de ideas e invasión de estilos. La mezcla fue por Eddie Cramer. Y finalmente, desde el 28 de marzo de 1973, en los Estados Unidos, se pudo disfrutar el quinto trabajo de Estudio de Led Zeppelin. La portada, misteriosa, pues así como antes, carecía de información elemental. Autor, nombre de la obra, diseñada por el estudio Hypnosis. Siendo la segunda opción, después de descartar la idea de Storpe Torrelson, ya que al grupo le pareció ofensivo que éste pensara representar visualmente a Led Zeppelin como música de alboroto. Sobre la calzada del gigante, en Irlanda del Norte, se tomaron las muchas fotografías que forman la portada, en virtud de la fotografía misma. Se tardaron 10 días grabando desde la mañana, y evidentemente resultó más sencillo que viajar hasta Perú. Otra locación contemplada para hacer esto. Y ahora quiero aprovechar el espacio para comentar algo importante e interesante que sucedió a partir del video de Led Zeppelin 2, que hubo un comentario, una pregunta bastante interesante, de por qué en algunas ocasiones es de color tierra y en otras azul, refiriéndose a la portada. Y si lo pueden ver aquí, pues, edición ayuda por favor. Yo le respondí que aún estaba buscando la respuesta y la verdad todavía no la he encontrado. Lo menciono acá porque con Houses of the Holy y de hecho con Led Zeppelin 4 también pasa lo mismo. En Led Zeppelin 4 hay una portada, pues, no sé cómo describirla, pero hay otra que es como que más oscura, azul, tonos morados, violáceos, y en Houses of the Holy tenemos la naranja y la azul. Me parece que solo lo notamos nosotros porque nadie habla de eso en otras partes. Si alguno tiene la... lo comprueba en los años 70s, que por favor nos ayude con eso, nos ayude a resolver la duda, pero pues es eso, que el tono cálido de los álbumes fue el original y ya en las remasterizaciones, como lo podemos ver en YouTube, los videos que llevan junto al título que son remasterizaciones, pues ya tienen las portadas de tonos fríos. Así que yo creo que esa es la respuesta, espero haberlos ayudado y pues a ver qué más nos encontramos por ahí, ¿no? ¿verdad? Aclarado todo esto, ahora sí vamos a conocer de qué piña se trata Houses of the Holy. Page la nombró provisionalmente como The Overture, para que por algún tiempo se referieran internamente a ella como The Campaign. La idea de Page era ser una pieza instrumental conductora para otra canción, pero Plan tenía otras ideas, las grabaron, dividieron, para entonces empezar a sonar apresuradamente con la guitarra de Page. Bonham anuncia su presencia y entonces el pasaje se orienta hacia su propia estructura convencional, ya con la gran línea del bajo de John Paul Jones, un elemento grandioso para apreciar junto con toda la pieza, luego emocionar por otra grabación de la guitarra eléctrica. Calma la emoción, pero tendrá la potencia de otra forma. Plant canta por dos estrofas y contemplamos su voz un tanto distinta. Vuelve a arrancar lo más apresurado del tema, con las sobregrabaciones de la eléctrica, liberando la idea de Page por un espacio instrumental. Disfrutamos mucho del lucir de los músicos, Plant se incorpora a estas ideas, ya sabemos su voz está ligeramente acelerada a propósito, continuaremos en The Song Remains the Same en un ocaso instrumental, para disfrutar todavía más una pieza donde Page lució más con la diversidad de guitarras a su disposición. El tema entonces concluye con los coros, con una conexión por la pieza siguiente, como quería Page, pero convirtiendo esto en algo muy memorable y un excelente arranque a todas las propuestas de Houses of the Holy. Yo quisiera resumir la letra en que hay tantas cosas distintas, pero la canción sigue siendo la misma. Sí, ¿qué pasó? Oye, sé que estás escuchando la discografía entera de... Pero la gente cree que es la misma canción para allá, por favor. Así es. Este es un espacio para que comentes qué discografía cualquier banda o cantante parece que suena la misma canción. Todo con respeto. Tocando acordes de abajo hacia arriba, guardan esta información porque será importante más adelante. Las guitarras por Jimmy Page con una sensación de contemplación para pasar a quizá emocionarse un poco, para no abandonar sentimientos profundos, luciendo los sonidos de las acústicas y las eléctricas. Luego el canto de Robert Plant. Disfrutamos de esta balada por Led Zeppelin que se reinicia para ahora la aparición de un arreglo orquestal impulsado por el melotrón que toca John Paul Jones. Es lindo, pero igualmente es épico. También teniendo brillo con el bajo más audible. Disfrutando todavía más, concluyendo el momento con las guitarras que retomarán protagonismo en el pasaje, aunque este no pierde el apoyo de otros instrumentos como el piano por San Juan Pablo Juanes. Y ya a mitad del tema, una percusión discreta empieza a aparecerse, teniendo una variación en lo que creíamos de conocer de Rain Song. Y a falta de dos minutos y medio, la potencia de Led Zeppelin se manifiesta siempre dentro de una balada. Cuando contemplamos más la pieza, parece que sucede rápido, que no tarda, aunque dure casi ocho minutos. Led Zeppelin muestra su virtud de otra manera, en respuesta a George Harrison. Cuenta la leyenda que en algún momento este le dijo a Bonham que el problema de Led Zeppelin era que no hacían baladas. Jimmy Page entonces fue y contestó amablemente con The Rain Song. ¿Y recuerdan lo de los primeros acordes que les dije al principio, que sería una información importante? Pues sí, porque como George Harrison fue el que inspiró esta idea, los primeros acordes hacen referencia sonora a Something. Finalmente la canción cierra, con una emoción no alejada, aunque sí distinta al principio, embelleciendo el álbum con su letra. También es muy linda. Esta es la primavera del amor, la segunda estación que he de conocer. Estuve mirando el fuego que lento crecía. Este es el verano de mi sonreír. Háblame solo con tus ojos. Habla, habla, habla. Es a ti a quien doy esta canción. He sentido el frío del invierno. Nunca pensé que te irías, pero yo sé que te amo tanto. Estas son las emociones de las estaciones y cómo el viento se eleva ni se caen. Esa es la maravilla de la devoción. Vio la antorcha que todos debemos sostener. Sobre nosotros un poco de lluvia debe caer. En su paciencia luciendo, buenos recursos en su letra y encantadora pieza para que en vivo se respetara la idea, teniendo el dúo The Song Remains The Same de Rain Song. Data de aquellos tiempos de la grabación de Led Zeppelin 3, al menos la idea, rescatando en un principio sus intenciones de aquellos años con la maestría de Page al inicio con las guitarras acústicas, una de seis cuerdas y otra de doce, emocionando junto con una tranquila voz de Plant, aunque como llegaron a estilar, repentinamente, trayendo mayor potencia con la batería de Bonzo y el bajo de Jones, así como nuevas jugadas sobre la interpretación vocal. Después, es que la guitarra eléctrica cobrará protagonismo junto con los efectos que acarrea, liderando hasta traer de vuelta la estructura clásica, una también para apreciar que luego desaparecerá en técnica fade, dejando la guitarra con jugadas propias hasta dejar su eco concluyendo, junto al creciente teclado de John Paul Jones cerrando la pieza, la que habla a la dama que tiene todo el amor que se necesita, amor, mentiras, engaños, mucho de eso, mucho de eso. Una voz, de la que no conoceremos mucho hasta llegar la propuesta de Bonzo con la batería, auxiliada rápidamente por el bajo de Jones para tener el apoyo de la vocalización y una serie de acordes en la guitarra que ya se llevaba experimentando desde hace dos años cuando se grabó. Divertirá con la presencia de un sintetizador, ya saben quién lo toca, en el desbordamiento funk de Led Zeppelin que cobraría fuerza por esos años. Difícil seguirle el paso a la letra de Plant, pero pues, tema apasional, sí, yo creo que sí, hasta cerrar con menos presencia de esos elementos que antes, conociendo el final anticipado con la voz sin canto. Queriendo iniciar con todo la original carabé, la guitarra eléctrica de inmediato todo es para que a los 16 segundos ya esté cantando Plant. Acerca de los días de baile, una noche brillante, pues sí, así son. Luego sumará la presencia de otra grabación de la guitarra eléctrica en otras emociones, luciendo todavía más apoyando a Dancing Days en ser más, desbordando en otra exploración de Led Zeppelin por un sonido más boogie, pese a que a ese género todavía le faltaban algunos años como para que existiera, ¿verdad? Que podría llegar a desconcertar, pero sabes que está bien. aquí un reto. A ver qué pasa. Síganme en Instagram para participar, vea. Este, ya se las saben, arroba ditobonani. Suelo subir historias y... historias, o sea, cosas muy curiosas, trabajos propios, todas las novedades de acá y otras cosas, bueno, X. Y envíenme un audio pronunciando el nombre de esta canción. ¿Quién más se acerca a la pronunciación original? Pues le damos un saludo, yo qué sé. Hasta donde yo me quedé con la leyenda, nadie sabe a qué hace referencia el título ni cómo se pronuncia, pero al parecer es un juego de palabras con Jamaica, pero con acento inglés, Jamaica. Sí, yo creo que sí. Una rareza completa, Bones nuevamente abrió la caja de Pandora con un ritmo extravagante de los años 50's para luego meterle la influencia del reggae y estos dos elementos afloraron para la construcción final de la obra, la que arranca con una poderosa batería, otra percusión y el seguimiento de la guitarra eléctrica, una claridad sonora sobre la voz de Plant y un bajo completamente al estilo de las influencias ya mencionadas. Se reinicia y continúa con su propuesta para prestar un poco más de fuerza con otra guitarra eléctrica, variación en el sonido de la canción, no se baila, se aprecia con todos sus elementos. En otra muestra de lo fuerte que es Bonzo la batería y la versatilidad del mismo y los demás músicos. Estará el solo de guitarra eléctrica, no muy duradero pero muy enriquecedor para el tema, luciendo un piano hacia el final, reforzando los comentarios de Jones respecto a la canción que solo era una broma de estudio, el título también es una broma. Sí, algo así. A muchos críticos no les gustó, por mi parte personalmente es mi canción favorita del álbum. De hecho, una anécdota para ustedes, seguidores del canal obviamente, pero primero la letra para que entiendan. No tienes que irte todas las lágrimas que lloré pero aún te amo tanto no puedo dejarte ir cuando leí la carta que me escribiste me lastimas hasta el alma. La anécdota es que yo compartí esta letra porque pues ya lo dije es mi canción favorita del álbum me gusta mucho la canción pero una amiga creyó que yo le estaba subiendo indirectas a una amiga suya y se enojó y yo sé. Ahora en la experimentación de lo psicodélico por parte de Led Zeppelin Jones con el sintetizador y un pedal de bajo la ambientación se ve completada por la batería y guitarras que traen nuevas emociones hasta concluir volver a lo más liviano con la vocalización ahora de Plant que traerá de regreso a lo que ya conocimos y nos gustó tanto. Dentro de lo liviano y tranquilo se manifestará un piano por Jones en vivo aprovechaba un momento para música desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX que a él le gustaba para después dentro de estudio dar paso al liderazgo de la guitarra eléctrica apreciable momento concluido bajo efectos para entonces volver a Plant con todo lo descrito en lo tenso de la primera parte y entonces así como antes con la batería traer todo de nuevo hasta la parte más intensa así como lo quería Page y que lo estuvo buscando a lo largo de la composición de No Quarrel no completa sin antes repasar lo que es la letra con más referencias vikingas pero la crueldad militar sin piedad con el diablo burlándose a cada paso con los perros de la perdición aullando más el dolor sin cuartel Bonzo nos advierte que eso es la quinta toma de la canción y comienzan plasmando bien los detalles que tanto le gustaban a Page quien reluce con una guitarra magistral en el ritmo que acarrea la batería y el bajo con una composición en el compás un tanto o bastante extravagante con la voz de Plant en un tono que hace recordar los sonidos al principio del álbum pero ahora hacia el final a su segunda presentación estarán presentes vale la redundancia los coros y una segunda guitarra eléctrica dándole el toque de Houses of the Holy para luego un espacio con voces hasta volver a traer la potencia continúa The Ocean acabando con las estrofas para cantar un poco más Plant mientras los demás se preparan para uno de los momentos más disfrutables de todo el álbum el frenético desenlace en la exploración de nuevos sonidos se reinventará en cuanto Plant lo marque y este otro de la canción no dejará de impresionar hasta frenar dejando el efecto de los instrumentos pero ya concluyó Houses of the Holy The Ocean por sí sola trajo los comentarios mixtos entre que si era una joya no muy apreciada o un despropósito sin sentido cosas que pasan cuando suceden con metáforas dentro de su letra que se actualizaba constantemente pues Robert Plant cantaba el final sobre su hija Carmen Plant en estudio podemos oír ahora le canto todas mis canciones a la chica que se ganó mi corazón ella solo tiene 3 años y es una buena manera de empezar cuando se grabó The Ocean Carmen solo tenía 3 años pero en presentaciones en vivo Plant cambiaba la letra conforme a la edad de su hija un excelente truco para nunca olvidarse de la edad de su hija así cierra Houses of the Holy cuya edición de lujo no repasaremos porque solo traen otras tomas y mezclas de las 8 piezas que ya conocimos pasemos entonces directo a la crítica final Houses of the Holy ya dicho ecléctico álbum quiso expandir los terrenos de Led Zeppelin no solo darle un giro a su sonido y demostrar su versatilidad sino también ahora exigir cambios incursiones a otros sonidos el resultado es conciso probablemente con elementos que pudieron dejar insatisfechos a los propios autores pero otros que hicieron que ellos demostraron lo mejor de sí evolucionan cambian y renuevan su sonido más pesado que tanta fama les trajo en 1969 con temas como The Song Remains The Same y The Ocean no dejan de lado lo que tanto igualmente les gustó puliendo ideas del pasado para acústicos como Over The Hills and Far Away todos los arreglos y entrada a los terrenos de la balada con The Rain Song y lo psicodélico con No Quarter no olvidamos a los otros 3 temas que no hemos mencionado el funk de The Crunch lo boogie de Dancing Days y las influencias del reggae y música de los 50 sobre pues ya saben lo impronunciable todo el conjunto muy disfrutable es una demostración de lo que es Led Zeppelin en lo oculto un super grupo capaz de brillar más allá de su terreno más característico como músicos esta exploración de nuevos sonidos trajo composiciones extravagantes arreglos no convencionales secuencias nuevas compases distintos a lo típico enriqueciendo la obra y legado de la agrupación con excelentes trabajos que podremos identificar en grandes piezas del dirigible líder Houses of the Holy para el oyente es otra experiencia de estar explorando a través de casas distintos sonidos ofrece una experiencia disfrazada de álbum de estudio y no perderemos acá nada sino que valoramos más aún a los músicos Page luce en su habilidad compositora técnica y la búsqueda de la innovación en una presencia que no se marcó tanto antes con las sobregrabaciones de la guitarra la figura de Bonzo es espectacular siendo el motor que arrancó para mucho de Houses of the Holy luciendo nuevamente como uno de los mejores bateristas del rock John Paul Jones ni se diga más de su habilidad multi instrumentista dejando espacios donde puede demostrar más de lo que es sin dejar de lado sus espectaculares líneas de bajo que lo han convertido también en otro exponente emblemo del instrumento dentro de este género Robert Plant también es versátil en lo que llega a ser entrega de sus mejores obras con su voz y demuestra una vez más ser uno de los mejores vocalistas del rock quizá mucho del álbum ya había sido escuchado grabado casi un año antes de su publicación como estiraba la banda ya había presentado mucho de Houses of the Holy en vivo quizá cebando la sorpresa por las versiones de estudio generando confusión y polaridad en las críticas la prensa no fue tan dura porque no sabía siquiera cómo referirse al nuevo trabajo de Zeppelin no porque desconociera el nombre sino por la abundante exploración de sonidos dentro de la obra misma con el paso del tiempo se ha hecho otro icono de la discografía amado a veces hecho a un lado pero presente como un gran trabajo de Plant Page Jones y Bonham que justo después inmortalizarían su sonido de aquellos años y las versiones en vivo más recientes del material anterior como del propio Houses of the Holy en el álbum en vivo que salió en 1977 titulado como el primer tema del álbum que también sirvió como el sonido de la película homónima estrenada un año antes The Sound Remains the Same además de traer material de los primeros cuatro trabajos incluye a partir de su reedición del 2007 interpretaciones de este álbum con Over the Hills and Far Away No Water The Sound Remains the Same The Rain Song y The Ocean quisiera comentar más pero aún no es tiempo por los años de este material posiblemente que le daremos mención en el video de Presence aunque para eso todavía falta porque primero deberemos repasar su siguiente trabajo el álbum doble de 1975 próximamente con nosotros Physical Graffiti cruel ejemplo de la época de mientras apreciamos el movimiento de listas aunque el top 10 se mantiene igual como hacíamos antes les diré qué canción se posicionó mejor The Rain Song ocupa de momento el puesto 13 mientras que el álbum en general se ha colocado en puesto 4 pero también quiero conocer tu opinión eres libre de dejarla en los comentarios todo con respeto y así llegamos al final del quinto capítulo de esta serie conociendo la exploración de nuevos horizontes por parte del Zeppelin pesados innovadores y las nuevas olas que crecían por ese principio de los 70's encaminando a los mediados gracias por ver gracias por apoyar toda la serie vamos a continuar yo fui Dito Bonani con el tour por las casas del santo ¡Suscríbete al canal!